¡Hombre! ¡Que abusa de su fuerza! ¡De su poder! ¡De su homenía! Cada vez más lejos de la razón, amargo y cruel, golpeas mi corazón. Cada vez más lejos de la razón, amargo y cruel, golpeas mi corazón. Dudas, desconfías, esa inseguridad de tu hombría, la reflejas en tus golpes para sentirte más macho. ¿Te crees, hombre? Lo único que queda son los hijos, con tu mano dura, por tu voz tortura. Estás cagado, tu cerebro aniquilado, desesperado, que ya me voy de tu lado. Cada vez más lejos de la razón, amargo y cruel, golpeas mi corazón. Yo no elegí tus golpes y amenazas, y todos estos años... Represión contra mí, levantas tu mano cada vez que me ves. ¿Quieres que sea yo una más en la lista de femicidio que hay aquí? Ah, yo no quiero ser esa, yo no quiero sufrir. No aguanto tu pereza, levanta tu cabeza. Eh, soy una mujer y tú necesitas de mí para vivir. ¿Qué más puedo pedir a un hombre de mierda? Te exijo que me desleva al canal. Puedo vivir sin ti. Yo no quiero seguir bebiendo. Cada vez más lejos de la razón, amargo y cruel, golpeas mi corazón. Cada vez más lejos de la razón, amargo y cruel, golpeas mi corazón. No aguanto tu pereza, levanta tu cabeza.